Hola, 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 hola con todas mis chicas, bellas cuponeras, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a mi canal Cupones Gratis. Miren en dónde me encuentro, mis chicas, estoy en esta tienda, se llama Playdough's Closet, es la tienda en donde me encuentro, ¿dónde me encuentro? Si me van a preguntar qué tienda es la que estoy visitando ahorita. Bueno, mis chicas y mis chicos, les quiero dejar saber que si ustedes tienen esta tienda, pueden aprovechar ya lo que viene siendo el 90% de descuento. Todas estas cositas que ustedes ven aquí con etiquetas o con indicaciones de color rojo, ya están al 90% de descuento. Tenemos el 90% de descuento en todo lo que está marcado así. Miren, por ejemplo, esta camiseta de aquí, esta playerita de aquí, está por el precio de 50 centavos. Esto sí está un poco viejecita. Aquí todo es ropa de segunda, algunas tienen etiquetas, pueden encontrar ustedes ropa nueva y también ropa, pues, obviamente usada. Pero miren, bueno, por aquí yo voy a estar mostrándoles. Voy a traerles un segundo video en donde les voy a mostrar todo lo que compré. Miren, esta me encanta. Esta cuesta 80 centavos. ¿Qué les parece esta a ustedes de aquí? Yo sí me sé un poquito alocar mis chicas comprándome ropa aquí cuando está a ese descuento. Miren esta de aquí, 70 centavos. Esta otra de acá también, un dólar, está súper bonita también. Y, pues, bueno, vamos a ver qué nos encontramos, qué tesoro nos encontramos por aquí. La tienda también tiene un programa de rewards. Si es que ustedes miren esta de pizza, miren, 80 centavos. Tiene un programa de rewards la tienda también, en donde, pues, ustedes califican si es que quieren comprar algo. Les dan un porcentaje por cada punto que ustedes, por cada dólar que ustedes gasten, ¿ok? Miren, esta también me gusta. Esta es un vestido. No sé qué hace aquí en las blusas, miren. Este es un vestido y cuesta 80 centavos. Bueno, por aquí hay varias cositas que podemos aprovechar. Miren, por aquí hay una blusa amarilla. El color amarillo me encanta. Miren esta de conejitos. Aquí hay una nueva. Miren esta nueva de aquí. Esta creo que, no sé, esto si es para adelante o para atrás. O esto es para atrás. Miren, con etiqueta. Por aquí hay otra. Y, pues, bueno, un montón de estas me las van a estar viendo puestas ya próximamente por aquí por el canal. Miren, 80 centavos. Por aquí hay una nueva. Un dólar. Esta de aquí. Así se ve. Ahí está. Tienen marcas buenas. La tienda, las cosas que la tienda tenga, depende mucho de la tienda en la que ustedes, pues, van. Si ustedes buscan en Google, le van a poner Playoffs Closet Near Me. Y ahí les va a aparecer si ustedes tienen o no tienen esta tienda cerca de ustedes. Para evitarse el viaje, pues, llamen por teléfono. Miren, está un dólar. Es un busito. Está bonito este. Bien bonito. Pero, bueno, por aquí hay todo lo que es de manga larga. Camisetas de manga larga. Aquí hay más. Aquí hay más blusitas. Yo sí me tomo todo el tiempo del mundo. Pero, pues, primero quería mostrarles a ustedes. Ahorita voy a empezar a hacer mis compras. Y en un segundo video les voy a compartir todo lo que compré aquí en la tienda, ¿ok? Esta es marca de Walma. 50 centavos. Miren esta otra de acá. Si me preguntan si está en todas las tiendas, la única forma de saber si es su tienda, aplica o no, es llamando. Miren estas 50 centavos también. Esta nueva de aquí. Esta está nueva. Uy, esta está bien suavecita. Miren, un dólar esta de aquí. Totalmente nueva. Y, bueno, todo esto de aquí lo tienen en descuento. Vamos a ver si es que encontramos por aquí. Tenemos ropa deportiva. Nike, Under suelen tener por aquí. Rebook. Ahí está. Está Rebook. 60 centavos. Vamos a ver por aquí qué nos encontramos. Miren este Nike. Este de aquí, ¿cuánto cuesta? Un dólar y 40 centavos. Y no está nada mal. No está nada, nada mal. Miren. Un dólar. Ahí está. Un dólar y 40 centavos. ¿Qué les parece, mis chicas, a ustedes comprarían ropa aquí? Este, o ustedes no son de las personas que compran muy a menudo o no les gusta la ropa usada. Déjenme saber aquí en los comentarios. Miren este, 80 centavos. Vamos a ver si es que encontramos. Por aquí saben, a ver, bucitos, Under Armour. Miren este de aquí. Miren este. ¿Cuánto cuesta? Dos dólares. Miren este de aquí. Dos dólares. Está súper buenos estos. Este está bien bonito. Este de acá que he marcado es Under. Dos dólares con veinti... Dos dólares veinte. Miren. Ahí está. Dos veinte. Under Armour. Entonces, sí, mis chicas. Vamos a ver por aquí qué más encuentro. Quiero irme a la sección este... Miren, por aquí hay este vestidos y aquí hay leggings. Vamos a ver los leggings. Talla Midi. ¿Cuáles encontramos? Miren por aquí este. Un dólar. ¿Qué marca es este? No se ve. Miren este otro de aquí. 60 centavos. Miren este. 60 centavitos. No está nada, nada, nada mal. Miren. 60 centavos, mis chicas. Este de aquí, Under. Un dólar con 60. Miren. Un dólar con 60 centavos. Este de aquí. ¿En cuánto lo encuentran ustedes en una tienda a precio normal? Súper cara. Miren. Under Armour. Wow. Estos están súper bien. Estos Solister. Un dólar 40. Un dólar 60. Fila. Un dólar. Dos cincuenta. ¿Cuál? ¿Qué marca es este? ¿Qué cuesta tanto este? Ah, sí, no. Dos cincuenta. Está caro. Wow. Gymshark. No. ¿En serio? Miren este Gymshark. Dos dólares con cincuenta centavos. Este marca es súper cara. Miren por aquí. No me han puesto descuentos en Gymshark últimamente. A ver esta. No sé esta. Pero miren. Por acá hay más. Por acá hay más. Miren esta. Un dólar. Por aquí. Miren este Nike. Un dólar con 60 centavos. Un dólar. Miren este de aquí. Nike también. Un dólar con 60 centavos. Wow, mis chicas. Esto está bueno, 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 bueno. Este Gymshark me encantó. Ojalá no se lleven hasta yo terminarles de mostrar todo. Miren estas blusitas también me encantan. Uy, de estas sí me voy a llevar unas cuantas. Miren. Todo lo que tiene aquí. Traten de preguntar en sus tiendas. Así es que ya tienen el cincuenta. Luego se van al setenta. Y luego se van al noventa. Miren esta de aquí. Parece que son rompers. O son. Sí, son rompers. Pensé que eran blusas. O están mezcladas. Miren esta de Routon Iguan. Ay, este me gusta. Pero es extra small. Estoy buscando en el área equivocada. Miren. Vamos a ver por aquí. Por medium. Medium, medium, medium. Miren este de aquí. También. Un dólar. Wow. Está súper bien, mis chicas. Está súper bien. Me encanta todo esto. Está bien bonito. Todo. Y también tienen cosas de hombre. No solamente tienen cosas de mujer. Sino también tienen cosas de hombre. Y pues yo sí me voy a aprovechar lo que más pueda. 90% de descuento. Pues en lo que más se puede. ¿Verdad? Miren aquí los vestidos. Todos estos vestidos con el 90% de descuento. Miren este de aquí. ¿Cómo está saliendo este? Un dólar con 60 centavos. Wow. Esta blusa no está. Estas no están. Ay, esta me gustó. Vamos a ver por aquí. Un dólar 20. Vamos a ver. Miren este de aquí. Este es Old Navy. 60 centavos. Es un vestido. 60 centavitos. Por aquí. Miren este de aquí. Totalmente nuevo. Vamos a ver. Miren. Un dólar con 20 centavos. Este. Totalmente nuevo. Así que pues. Nada, mis chicas. Yo voy a estar aquí. Voy a tratar de agarrar lo que más pueda. Ahorita. Pues porque en realidad la ropa se acaba súper rápido. Y después de esta vuelta. Ay, miren. Esta me gusta. Esta está bonita. Todo mi estilo. Después de esto probablemente mañana sábado pongan la bolsa. Aquí ponen una bolsa que puedes llenar. Y te cuesta 10 dólares. Todo lo que te entre en esa bolsa te cuesta 10 dólares. Entonces pues me tocará madrugar mañana sábado. Que pues a mí no me gusta madrugar los sábados. Pero pues por ropa sí me madrugo. Miren esta de aquí. Nueva. Totalmente nueva. 60 centavos. Esta también está bonita. Y es un vestido. Así que pues bueno mis chicas. Este. Yo me voy a estar dando por aquí una vueltecita. En caso de que ustedes puedan aprovechar. Déjenme saber de qué estado me ven. Y dejen aquí abajo en los comentarios también. Si es que ustedes alguna vez han venido a esta tienda. Y si es que en sus tiendas están ya en descuento. Déjenme saber aquí abajo los descuentos que tiene su tienda. Para que pues otras personas también puedan aprovechar. Listo. Así que bueno. Ahora sí las dejo. Me voy a comprar todo lo que más pueda. Y nos vemos en mi siguiente video. Con la compra que realicé aquí en la tienda de Playoffs Closet. Así que nos vemos mis chicas. Besitos. Adiós.